Otoño es tímida. Y verano es extrovertida. Veamos quién va a ganar esta batalla. ¡Qué gran fiesta de verano! Es como una fiesta en la playa, pero mejor. La chica veraniega sigue divirtiéndose incluso en la universidad. ¿O no? ¿De dónde viene este viento frío? Clase, conozcan a nuestra nueva estudiante otoño. Otoño, esta es nuestra clase. ¡Adelante! ¡Oh no! Ella arruinó nuestra fiesta. Puedes sentir la vibra fría proveniente de la chica nueva. A verano no le gusta la nueva estudiante. No creo que te guste nuestra clase. Aquí todos adoran el clima cálido y el verano. Espera, tu atuendo es demasiado veraniego. Y aquí tienes una camiseta veraniega. ¿Qué has hecho? No soporto los trajes de baño. No perteneces a esta clase. No, tú no perteneces aquí. Chicas, silencio. ¡Más! ¡Más fuerte! Eso es genial. Buena flexibilidad. Mira, otoño también está aquí. Ella es tan grosera. Muéstrenle un entrenamiento real. ¡Cópiame! Un, dos, un, dos, tres. ¡Oh! Disculpe, soy tan torpe. Vamos a arreglar tu cabello ahora mismo. Sujeta un alambre a una pieza de peine. Pon cuentas diferentes. Forma ramas. Agrega hojas falsas. Y unas cuentas de perlas en la base de la pinza. Haz dos pinzas para el cabello. Aquí tienes. Esto debería arreglar la situación al menos un poco. ¿Qué? ¿Una pinza de pelo de verano? ¡Ew! ¡Oh! Eres tan linda. Lo sé. Continuemos con nuestro entrenamiento. Me cansé. No puedo soportar más a esta chica veraniega. Le mostraré a esa arrogante sabelototo que cualquiera puede volverse popular en la escuela. Sé lo que haré. Un poco de magia otoñal ayudará. Y mi amuleto de nube me dará fuerzas. Corta dos nubes de fieltro azul. Haz un corte en una sola pieza. Pega un broche. Conecta dos detalles. Decora con avalorios y pedrería. Coloca cuentas en forma de gota, una cadena y un alambre. Fíjalo a la nube. Haz otro pin de la misma manera. Chicas, esto es para ustedes. Como parte de mi campaña electoral. Voten por mí para ser presidente de la escuela. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Guau! ¡Qué bonito color! He querido algo como esto durante tanto tiempo. Esto es cachemira real. Verano va a ofrecer una gran fiesta de verano. Solo tienes que crear invitaciones brillantes. ¿Dónde está mi estuche de lápiz de playa? Recorta detalles de carpetas de plástico. Cóselos juntos con una máquina de coser. Coloca una cremallera. Corta gafas de una carpeta y plástico holográfico. Envuelve el borde en papel pergamino. Y sállalo con una plancha. Pon un poco de arena. Agrega una flor de plástico en el interior. Y una concha. Corta los marcos de papel de espuma. Pega las gafas a un estuche de lápices. Haz una lengüeta. Agregaré un poco de color. ¡Listo! Ven a mi fiesta. Y tú también vienes. Aquí tienes una invitación. Hagamos una fiesta de baile caliente. ¡Guau! Así que va a tener una fiesta de verano. Te refrescaré. ¡Fiesta increíble! ¡Sí! Chicos, vamos a divertirnos. ¡Guau! Llegó otoño. Hola. Tengo una sorpresa para ti. ¡Bien! Dibuja un lindo zorro. ¡Gracias! 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 Haz detalles de fieltro usando el dibujo. Corta un zig-zag de una tira de fieltro. Pega una cremallera. Recorta un círculo de fieltro. Pega los detalles de la bolsa entre sí. Pega el zorro. Forma bucles para el asa de una bolsa. Agrega una cinta. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué lindo bolso! Nunca he visto nada como esto. ¡Eso es adorable! ¡Gracias! ¿Qué tiene de especial ese bolso? ¡Nada! Y la fiesta está arruinada. ¡Hola, chicas! ¡Guau! ¡Hola, guapo! ¡Guau! ¡Es como si me hubieran electrocutado! ¡Ups! Lo siento mucho. Eso fue electricidad estática. ¡Mi cabello! Es hora de ponerme mi corona de verano. Conecta alambres a una diadema. Pon cuentas en forma de gota. Decora la diadema con flores falsas y ramas. Agrega hilos de cuentas. Haz que parezcan gotas de lluvia. ¡Hola! ¿Has leído este libro? ¡Es tan interesante! ¿De verdad? ¡Eso es emocionante! ¿Me dirás de qué se trata? ¡Seguro! ¿Qué? ¡Eso es tan grosero! Ya leí esta historia. No hay nada de qué hablar. ¡Quiero escucharlo! ¡Vete! ¡No! ¡Tú fuera de aquí! Estoy tan harta de ti. ¡Me estás cansando! Creo que me voy a ir. ¡Interesante! Una feria escolar. El ganador recibirá un premio. ¡Oh! ¡Una feria escolar! El premio será mío. Eso quisieras. Lo conseguiré yo. No, yo lo haré. Empieza la feria. ¡Ganaré! De ninguna manera. ¿Qué podría ser mejor que Magdalenas y Donas? Necesito una idea brillante para ganar este concurso. Pero no se me viene nada a la cabeza. ¡Ya sé! ¡Por supuesto! Extiende arcilla polimérica sobre papel pergamino. Forma un waffle. Haz un cono. Hornea de acuerdo a las instrucciones del paquete de arcilla. Colorealo con pinturas acrílicas. Crea un patrón de waffle. Pega un bolígrafo en el cono. Haz tres bolas de helado con arcilla. Cúbrelas con pintura acrílica. Coloca las bolas en el cono de helado. Espolvorea con cuentas. Seguro que voy a ganar con mi helado. Todos vengan aquí. Tengo el mejor helado. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Esto es injusto. ¡No tengo clientes! ¿Te gusta esto? Corta ocho secciones de diferentes carpetas de plástico. Cóselas entre sí. Pega un lápiz normal en el centro. Cubra el punto de unión. Agrega palitos pequeños. ¿Lluvia? ¿Por qué? Un paraguas. Mucho mejor. Es hora de anunciar al ganador. Y el premio es para... ¡Otoño! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Un viaje a Bali? ¿Verano eterno? ¡Oh, no! ¡Ahí vamos! Agregaré algo de brillo. Más azul. ¡Oh, sí! ¡Excelente! Casi terminado. Solo tengo que agregar algunos toques. El lápiz gris te voy a elegir. Esto es tan difícil. ¡Perfecto! ¡Es brillante y divertido! ¡Wow! Otoño creó una verdadera obra maestra. Y mi horizonte no es recto. No importa lo que haga. ¡Ya sé! Una regla de sandía me servirá. Corta los detalles de unas rodajas de sandía con papel de espuma verde, blanco y rojo. Agrega semillas negras. Coloca una rodaja de sandía en un transportador con pegamento multiusos. ¡Ahora es hermoso! ¡Increíble! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Ahí tienes un borrador! ¡No puedo soportar esto! ¡Lo arruinas todo! ¿Yo? ¡Tú no eres más que un problema! ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Otoño! ¡Sálvame! ¡Es invierno! ¡Hola! ¿Te gustó nuestra batalla de verano contra otoño? Entonces comenta abajo lo que más te gustó. Un estuche de verano, una bolsa de zorro, un bolígrafo de helado o un paraguas para lápices. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte los divertidos videos nuevos de Troom Troom.